Con 29.039 casos de COVID-19 en 24 horas, Rusia registra su segundo récord consecutivo de contagios diarios. Según las estadísticas oficiales, durante la jornada pasada en Rusia fallecieron 457 personas con coronavirus, por lo que el número de decesos causados por la COVID-19 desde el comienzo de la epidemia aumenta a 43.141. Moscú, el principal foco infeccioso del país y donde este sábado comenzó la campaña de vacunación contra la COVID-19, sumó otros 7.512 casos y 72 fallecimientos por esta enfermedad. El alcalde de la capital rusa, Sergei Sovyanin, aseguró que está previsto que se vacunen hasta 7 millones de moscovitas y que se planea próximamente aumentar de 70 a 170 los centros de vacunación en toda la ciudad. Gracias. 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 Gracias.